Ay que estoy feliz, estoy súper contenta, emocionada, ya quiero que empiece el show porque es una gozada, siempre que vengo a Veracruz me voy con uno de los mejores shows, casi siempre es un muy buen show, venir aquí, la gente está a todo dar. Ok, es un show de stand up donde se trata de que la gente va a reír, de eso se trata, vas a ir a reírte y vas a sacar por lo menos tres carcajadones por minuto, voy a hablar de, hace rato me preguntaban a quien le hablas, yo le hablo a la gente, no le hablo ni a hombres ni a mujeres, yo le hablo a la gente por igual y todos se divierten porque lo que digo le queda al niño, a la niña, al ave de rapiña y todos salen contentos. Yo en mis shows no me burlo de nadie, no discrimino a nadie, no soy malanda con nadie, pero si nos divertimos, o sea si, si pues está chistoso hablar del novio celoso, pues está chistoso no, hablar por ejemplo a quien les gusta mucho el chacal, pues también está chistoso, este, te aseguro que aunque hable de los hombres y parezca que los estoy atacando, incluso ellos mismos termina el show y me dicen si es cierto, no pues si es cierto, y son los que más se ríen, de hecho tengo más fans hombres que mujeres, pues que vayan todos los que quieran hacer stand-up, todos los que quieran ver comedia, si van empezando, si tienen la espinita, si todavía no están seguros de si esto es buena idea, vayan al show. W Comedia Bar de Plaza Vela, las puertas se abren a las 9 y media de la noche, el cover está en 200 pesos y son casi dos horas de sana diversión, bueno ni tan sana, pero vayan, se van a divertir.